¿Pero qué hace una persona que se siente cinco o seis horas? Se muere de pena. Literalmente se muere de pena. Entonces resulta que el ser humano tiene que convivir con dos emociones muy cruosas. Y las tiene que convivir a la vez. Por un lado necesita sentir seguridad en ese entorno. Seguridad de esa expansión, seguridad de que lo que puede hacer se puede llevar a efecto. Y por otro lado necesita sentir una emoción que es diabetalmente opuesta. Y la necesita sentir a la vez. Inciatilumbre. Aventura, pasión, descubrir. ¿Por qué? Por lo que no tienen. Resulta que el 80%, el 80% de los directivos de este país, hablo de las empresas, de las personas que dirigen las empresas, dicen que su trabajo ya no les motiva. ¿Qué van? ¿Por qué? ¿Quién? Cuanto más sabe la persona, más conocimiento tiene la persona, más cómoda se vuelve. La historia es que lo que tenemos que hacer como empresarios, es tener sangre nueva. Y esa sangre nueva, meterles en un canal que se llama el canal de fluir, ¿de acuerdo? Fluir. Fluir entre qué? Entre esas dos emociones. La emoción de sentir un avance, la emoción de sentir seguridad. Necesito sentir las dos, pero necesito sentir el equilibrio. Entonces, ¿cuál es el gran secreto para que una persona conforme avanza su conocimiento y su estancia en la empresa, se siga queriendo quedarse con nosotros? Porque imagínate cuando estamos con un chaval de 22, 25 años. En 5 años aprende a eliminarlo todo, tiene 30. ¿Cómo hago que ese tipo de 30 no se me vaya de la empresa después de formarle? ¿Cómo lo hago? Pues manteniendo alto el qué? El reto. ¿El reto con qué? Con nuevas investigaciones. ¿El reto con qué? Con nuevos productos. ¿El nuevo con qué? Con nueva formación. Uno de los grandes secretos de la motivación constante de las personas es la red formación. Porque cuando tú de repente dices no, tienes que aprender un nuevo lenguaje de programación. Ostras, ¿te lo reto es alto o bajo? Alto. Por mucho reconocimiento, y muchos años que lleve, el reto de repente dicen ostras, hay que ponerse las pilas. Y se vuelven a sentir motivados. ¿No se dice la idea? ¿Sí? Entonces, en este equilibrio tan sutil es donde los empresarios y empresarias nos tenemos que mover para conseguir mantener a estas personas y que nos hablan por qué no ha sido posible. El equilibrio entre el reto que proporcionamos con una nueva formación, con unos nuevos proyectos, unas nuevas capacitaciones y el conocimiento que ellos tienen. ¿Para qué? Para darle equilibrio a esas dos grandes emociones que el ser humano tiene que vivir. Tiene que sentir a la vez. Sentirse seguro en un entorno, por supuesto, económicamente seguro, a gusto, bien distribuido, pero también tener una forma de investigación y de crecimiento constante en lo que es su empresa. Entonces, el mismo está en cómo nosotros conseguimos nuestras empresas que sean motivantes para este tipo de personas. ¿Para impulsarse a qué? A quedarse con nosotros y a crecer dentro de la familia de su empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!